Juan José Revisia, ¡salud, salón! Y el ataque del lobo, ¡aú! Y el destino de nuestro año, ¡Los reclusos de la cumbia! Si es que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti. ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así y siento que me querías? ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejas herido a mi enamorado corazón. Y las canciones. El lobo en el escenario, ahí está el lobo. ¡Quieto lobo, quieto lobo! Los alobos están sentados, señores. ¡Vamos a hablar del mundo! Dices que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti. ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así y siento que me querías? ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejas herido a mi enamorado corazón. Y ahora sí, vamos, vamos, que viva la alegría, compañeros de esta noche, por la santísima, ¡quien que encina yo pero no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y las palmas arriba Y los brazos arriba Las palmas, las palmas arriba Que suelen, que suelen, que suelen Era canciones Con cariño Para todos los señores de presencia en esa noche Eso Sabroso Que rico No te quedes en vecino La jacuna de Chapi Solo una jacuna de Chapi Salud ¿O te molestas? Dices que dejé de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Y siento que me querías ¿Por qué fue mi amor? Por mi sincero amor Dejaste herido a mi enamorada Corazón Salud, salud, salud ¿Qué pasó a los chaneros? Ahora sí Pócalo, 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 pócalo ¿Qué pasó a ver a las chicas solteras? Las chicas solteras Las chicas solteras Las chicas solteras ¿Qué te conocen? Chicas solteras Con las manos arriba Chicas Llegó su lobo Llegó su lobo Aquí está el lobito feroz El lobito feroz El lobo quiere Te araño, te araño No, ese no es el lobo Ese es perro Perro Llevo en mi alma Tristezas Mi dolor Dejaste herido a mi eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú Me pagaste todos los días Qué dolor Llevo en mi corazón Al saber Que me engañabas Salud, salud Los dos están sentados A fotos, señores Señores Estamos en una fiesta Notamos en un velorio Arriba todo el mundo Ya terminó la asamblea De invasión de terrenos Ahora sí ¡Famila, chau, píselo! ¡Eso! ¡Muédanse! ¡Muédanse! ¡Muédanse todos! Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristezas Y dolor En cambio tú Me pagaste todos los días El dolor El dolor Siento en mi corazón Al saber Que fui engañado ¡Muédanse todos los días! Muédanse todos los días ¡Qué dolor que fue mi corazón al saber que fui engañado! Bueno, Ernesto López, Roxanita Virata, Lucy Mexicano Tito Salón, Charlie Torres, allá abajo, ¿cuánto es el regalo que será el día de hoy? ¡Eso! Bueno, estamos un poquito preocupados porque las personas que están al fondo no quieren bailar. ¡Vamos a hablar, señores!